Buenas tardes una vez más aquí en Café con Quijote y nada, hoy tenemos aquí a un invitado muy especial y es que me ha costado coincidir con él porque como tiene un parajuste horario dependiendo del país donde esté pues es jodido y ahora que está cerca, cerca de aquí en el país de al lado, he dicho ahora o nunca así que nada, hoy tenemos aquí a Nomadito o Adolfo, a los amigos, buenas ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, oye gracias por invitarme, ya sabéis, lo hemos hablado ahora, es un placer compartir y sí, ahora es un poquito más fácil que estoy más cerca, claro Claro, claro, es que una de las cosas que luego ya hablaremos ahora un poco más adelante es tus diferencias horarias, ¿no? Justo ahora mismo he estado hablando con, bueno, ahora hablaremos, ¿no? Pero con unos compañeros de un proyecto en el que estoy colaborando que aunque llevo ya casi un mes aquí en Europa, noto que me cuesta otra vez adaptarme para acá y además me pasa que claro, me adapto para acá sabiendo que en dos meses probablemente otra vez esté en otra parte del mundo entonces digo, ¿para qué me adapto? Hay veces que estoy un poco como, un poco loco Bueno, bueno, pues nada, para la gente que no te conozca y nos conozcamos aquí en la entrevista yo te voy a hacer mi gran pregunta inicial que siempre hago y a partir de ahí lo que surja y es, ¿quién es Adolfo, Nomadito? ¿De dónde viene y a dónde va, sobre todo? Vale, pues, pues mira, Adolfo, o Nomadito, que es como creé mi perfil de Twitter hace nada, apenas unos meses, ¿no? Es un chico de Sevilla, que es de dónde soy, de España, tengo 29 años ahora mismo, cumplo 30 este año durante, yo empecé muy pronto a hacer muchas cosas, ¿sabes? Con 17 empecé a emprender, empecé a viajar he tenido la suerte de tener una familia que ha viajado mucho, tenía mi familia en una caravana donde íbamos con tres meses al año a viajar por diferentes partes, entonces como que yo creo que la parte sobre todo de mi madre, ¿no? Viajera me ha venido siempre por ella o por ellos luego, bueno, pues me he pasado los últimos casi 10 años trabajando en todo lo relacionado con emprendimiento con startups, tanto por mi cuenta, emprendiendo algún que otro proyecto he montado tres empresas en total por ahora, como trabajando en universidades, en escuelas de negocio en incubadoras, en fondos de capital, entonces he estado como siempre muy metido en la parte de apoyo yo a startups, sobre todo trabajando en la parte inicial, entonces bueno, supongo que hace ya un par de años pues me replanteé un poco términos de vida, he vivido como base muchos años en Madrid pero he tenido la suerte de estar siempre en remoto, o sea, yo lo pensaba el otro día y porque nunca lo había pensado así, yo creo que solo un año en mi vida he estado en oficina tipo oficina real, ¿no? como tengo que ir a cumplir un horario y tengo como casi 10 años de experiencia laboral y los otros 9 han sido en remoto, ya sea porque emprendía mis propios proyectos ya sea porque trabajaba en equipos que el remoto era algo muy normal cuando ocurre lo del COVID, bueno, a mí me pilla igualmente en remoto porque ya lo estaba entonces para mí no es tanto y sí es cierto que a raíz del momento COVID yo entiendo que para el mundo sea el peor momento de la historia para mí es casi el mejor, entonces fue la razón por la que decidí ya si deslocalizarme por completo y empezar un viaje de ida ¿Viaje de ida? ¿A irte a cualquier sitio? Sí, a donde sea empecé en Madrid, ya te digo evidentemente Madrid ha sido siempre mi base pero he viajado mucho y he estado recorriendo un poco Latinoamérica por Europa también entonces me iba como por temporaditas, ¿no? hacer algún viaje, trabajaba con mi ordenador siempre pues, como te digo, ¿no? trabajaba en proyectos o trabajaba con alguna empresa me he pasado muchos años dando clases en diferentes escuelas de negocios universales y he tenido la suerte de que siempre podía hacerlo online entonces pues más o menos me lo montaba, ¿no? cuando me pilló el COVID, sí me pilló en Madrid y yo en ese momento mi proyecto de vida era irme a Latinoamérica con la empresa en la que trabajaba a abrir oficinas en tres países y yo estaba súper emocionado con hacer eso porque tenía muchas ganas de vivir Latinoamérica con larga duración y llegó el COVID y entonces todo se paró y en ese momento dije, bueno, yo aquí no me quedo entonces dejé yo lo dejé todo dejé mi trabajo fue ese momento de catarsis dejé mi trabajo, dejé a mi pareja dejé la ciudad en la que vivía dejé el piso en el que vivía lo dejé todo y me tomé unos meses un poco sabáticos para estar repensando y replanteando me fui primero a un pueblito de Málaga que había allí cuatro personas y yo y estuve allí viviendo tres meses casi tres meses en total soledad y lo digo de verdad sin exageración es decir, era el momento en el que estábamos igualmente que no podíamos salir de casa no podíamos relacionarnos mucho pero ya yo dije, venga, yo voy un paso más yo es que no me quiero relacionar con nadie aunque pudiese entonces estuve casi tres meses allí que mi vida era una vida pues de jubilado tenía, bueno, tenía un e-commerce que sí hacía alguna que otra cosita pero muy poco y daba alguna clase pero poquito desde allí desde la playa y ya allí fue cuando dije vale, me quiero ir quiero lo que siempre he hecho pero ahora quiero hacerlo sin pensar tanto en volver que para mí es la diferencia principal entre ser nómada y viajar o estar en remoto y entonces pues en ese momento había pocos lugares que se podía estar bien con toda la situación del COVID había tres opciones para mí México, Costa Rica o Bali y Costa Rica tenía amigos allí me decían yo estaba buscando un lugar donde el ecosistema de personas hubiese emprendedores hubiese gente que creaba cosas que para mí eso siempre ha sido importante Costa Rica no está tan desarrollado en ese sentido aunque es increíble como país México creo que en ese momento la mayoría es un país sin ley pero el tipo de personal que iba era para ir 15 días a reventarlo todo porque no lo podía hacer en su lugar de origen por el COVID y entonces yo no buscaba ese entorno y Bali tenía una persona conocida allí y me dijo oye aquí estamos como queremos vente para acá y cogí un billete de ida y empecé por Indonesia eso fue un poco la historia así en caso joder no no ya está estamos bien o sea me quiero incidir un poco en cómo o sea porque eres súper joven y que llevas ya 10 años habiendo dando en startup emprendimiento dando clases en escuelas de negocios y demás ¿cómo empezaste porque estás súper joven que fue lo primero que empezaste a emprender o a crear empresas porque se ha dicho que creaste tres empresas ¿cómo fue el inicio o cómo te da por decir wow esto me flipa pues mira tío ¿tenemos tiempo? sí sí ¿cuándo tiempo tenemos? tenemos tiempo venga te lo trato de resumir rápido yo siempre cuento lo mismo con 17 yo me voy a Tánger a tener una experiencia allí yo estaba viviendo ahí tres años dos años hostia ojalá hubiese estado yo tanto tiempo yo me fui nada un par de meses pero claro para mí con para mí con 17 años eso fue una barbaridad así de repente además yo soy de Sevilla estando tan cerca que al final bajas y coges el barco para mí era una realidad tan distinta yo había bajado y había viajado por suerte como te digo pues por Europa con mi familia pero nunca había ido a otra cultura tan distinta entonces para mí eso creo que siempre lo explico así porque fue como yo siempre digo por la broma que yo nací a los 17 antes era un chaval que estaba por ahí que no se enteraba nada pero a los 17 dije hostia que hay un mundo aquí de cosas que yo no acabo de entender entonces recuerdo que cuando volví a Sevilla yo mi primer proyecto que no fue una empresa porque no la moneticé pero no fue dinero para nosotros fue una ONG yo monté una ONG con 17-18 años que estuve con ella dos años que fue un poco a raíz de toda esa concienciación que tienes cuando vives en una situación un poco más mucho más difícil que la tuya seguramente entonces yo creo que ahí se me instauró un poco la venita de montar algo y de repente el verme con que había 40-50 personas que me seguían o que querían hacer cosas conmigo o no sé ahí supongo que fue un poco mi germen no es por familia o sea mis padres los dos son funcionarios mi hermano también o sea no me he vivido tanto esto de familiar fue algo más por experiencia personal a partir de ahí yo estudio periodismo que no tiene nada que ver con nada de lo que he hecho pero porque tenía esa vocación de comunicar cosas estudio periodismo y yo voy lo justito a la clase a los exámenes poco más no soy muy gran no soy un gran alumno tengo la suerte de sacar buenas notas porque me lo monto bien pero no participo mucho en la vida universitaria aprovecho eso sí para trabajar en todo lo que se te pueda ocurrir entonces hago un poco pues de todo yo creo que de casi todo lo legal y lo alegal que se puede hacer en esa etapa pues casi que lo he hecho entre medios ahí entro en una organización que se llama IESEC por si no escucha alguien más más jovencito más jovencita pues sepa que estas organizaciones existen si son personas inquietas yo siempre os recomiendo que es una organización que en ese momento bueno y sigue haciéndolo o sea nació después de la segunda guerra mundial y es una organización que es la más grande de jóvenes en el mundo y son básicamente chavales motivados de la cabeza que lo que lo que quieren es como cambiar el mundo y hacer todas estas cosas y que el liderazgo y los valores esto de qué ocurre que yo con 18 19 años de repente empiezo a entrar en claro viajo mucho gracias a esta organización conozco a gente de muchos países me empiezan a hablar de trabajar en valores de trabajar en base a un propósito de trabajar con objetivos con 18 19 años que yo iba a clase por la mañana y por la tarde de repente era un mundo nuevo entonces supongo que también eso me activa mucho la cabeza y a día de hoy sigo teniendo grandes amigos gente que es potentísima y que es buenísima gracias a eso y hay a raíz de eso el primer proyecto que monto lo hago a raíz de mi TFG de grado yo hago mi TFG de grado y yo soy la única persona de mi promoción que lo hace había dos versiones o lo haces en el rollo de investigación que haces un tema sobre algo o lo haces en la parte creativa yo elijo la parte creativa porque yo no me quiero poner a escribir 80 páginas sobre un entonces monto un proyecto que fue una al final se llamaba te toca a ti y fue mi idea era montar una plataforma que conectase a artistas ya posicionados con artistas emergentes que querían entrar dentro de la industria entonces bueno pues hacíamos diferentes actividades los ponía en contacto como mentores hice un poco ahí ese ejercicio estuve con ellos tuve dos socios estuvimos ahí jugando a emprender un rato y equivocándonos mucho viajando mucho a Madrid para conocer a más artistas que para mí eso era te coger al autobús por la noche de 8 horas desde Sevilla desde Sevilla a Madrid era como wow llegar allí el sábado muertos y hacer las cosas y volverse no había dinero para mucho más yo con esa edad cuando voy acabando de ir a la carrera entro a trabajar en mi primera startup en una startup en la que entro a trabajar que estaba allí en Sevilla ahí aprendiendo un montón y con esa startup es con la que me voy a Madrid porque una empresa de Barcelona nos compra entonces nos vamos a Madrid no te lo cuento porque si no esto se nos va se nos va al tanto el cielo y ya en Madrid tío me pasa que claro cuando llegamos a Madrid hacemos ahí un par de cosas yo de repente me veo en la capital que para mí tenía muchas ganas de vivir allí y la empresa de Barcelona nos compra entonces la opción era irse a Barcelona para seguir trabajando en la gran empresa y yo no quería trabajar en gran empresa nunca he querido trabajar en gran empresa entonces dije me quedo en Madrid me quedé en Madrid con una mano detrás y otra mano detrás o sea literalmente y esto no es broma yo creo que tenía eso 20 euros o 20 euros digo 20 años y 500 euros en la cuenta ese era mi lo digo para ahora sino tú también toda esta gente que es experta en inversión y que tienen unos capitales de la bomba que veo yo en Twitter con 16 años pues que sepa la gente que yo tenía 20 años y 500 euros en la cuenta bancaria y con eso muchas ganas de vivir en Madrid te podrás imaginar y por supuesto en el centro por supuesto un ático un ático en Gran Vía mínimo ¿no? claro que viese ahí al edificio de Suez o algo ¿no? entonces tío pues nada ahí me empecé a buscar la vida consigo trabajar en una empresa que se llama Utopicus que es un espacio de coworking que luego fue comprada por un gran grupo inmobiliario y que testeo mucho donde vas donde vas lo compran total tío si alguien me quiere fichar que si si alguien tiene un startup si alguien tiene un startup en mi gente que me pillen que la compran seguro total total pues nada así digamos que empezó digamos como mi como ves ¿no? siempre es un chaval muy inquieto que ha hecho siempre muchas cosas y un poco tocando de todo cuando llego a Madrid pues tengo la suerte de dar como Utopicus y que me fichen dejé el trabajo un año porque ya monté luego lo que fue mi segundo proyecto pero pero ahí durante ese año aprendí muchísimo hice muchos contactos dentro de donde lo podía hacer tuve la suerte de trabajar como con gente muy potente de moverme mucho iba con mucha hambre y de poder medio vivir en Madrid bien ¿no? como te digo luego me dio por otra idea quise montarlo y y estuve pues ayer justo hablaba con un chico explicándole esto estuve pues cinco meses trabajando mañana y tarde en Utopicus y noches en mi proyecto programando emails para que se deseen el siguiente y todo esto y al final pues tuve que dejar el trabajo porque no porque quería hacer y así empecé un poco a emprender más en serio a montar SL estuve tres años con esta empresa que lo que hacíamos era igual ¿no? siempre me he dedicado a lo mismo trataba de dedicarme a lo mismo que es ayudar a emprendedores pero en este caso en el sector moda cuyo sector yo no tenía ni idea por cierto creo que sigo sin tenerla pero me dio por ahí entonces vi vi una oportunidad de negocio y dije me meto entonces empecé a montar eventos hackathons bueno con mentorías al final no tengo idea de muchas cosas pero le chocará casi todo entonces fue muchos aprendizajes porque crear una empresa pulmón es jodido y si es muy guay es muy bonito y que anécdotas pero es jodido yo no no lo volvería a hacer yo creo y menos con tanto pulmón como tenía en ese momento con tan poco pulmón quiero decir y y ya pues así pues estuve esos dos años dos años largos con esta empresa ahí fue cuando me ofrecieron la oportunidad por primera vez de dar clases que que empecé a dar clases como como profe de marketing en una escuela de maquillaje y fotografía espectacular que no no que que oye que los amo y que y que todo genial y me pagaban 25 euros a hora y para mí eso en ese momento era una barbaridad y y eso es lo que me ayudaba a los meses que como como emprendedor no cobraba o no tenía un ingreso fijo pues es lo que me permitía pagar mis gastos y y yo estaba ahí feliz y era la persona más feliz del mundo y ellos yo les enseñaba de marketing y ellos me enseñaban a mí de maquillaje entonces estamos estamos en win-win 100% y y a raíz de ahí si me pasa que si descubro como una vocación que yo no sabía que tenía que estar parte de la enseñanza mi padre es profesor de escuela pública vale y y ahí digo hostia que cosas más chulas esto de enseñar como que me sentía muy gratificado porque al final yo enseñaba cosas que yo había aprendido haciéndolo yo lo que sé de marketing es porque he aprendido haciéndolo invirtiendo dinero y tiempo para mis proyectos o para proyectos de otros lo que he podido enseñar seguro de cómo no emprender pues lo que he aprendido en el camino o porque tiene la suerte de tener a gente muy emprendedora siempre alrededor pues entonces era como muy gratificante aprendido y aprendía mucho enseñando y ahí pues creo que se me da medio bien entonces empiezo a coger cierta experiencia ahí y y estoy contando mi vida pero ya por cerrarte el capítulo Madrid como base ahí pues claro yo ya estaba en remoto como te digo yo estaba con mi proyecto exceptuando los meses que tenía que dar alguna clase suelta en esta escuela pues yo ya trataba de hacerme mis mini viajesitos a un lado mis mini viajesitos al otro me daba igual trabajar de un lado hacia otro me organizaba ahí claro una vez que entras en eso es muy complicado volver porque cuando tú ya entiendes que puedes trabajar desde cualquier sitio que te puedes organizar que pues lo quieres seguir buscando hubo un momento que ya decidí cerrar la empresa y esto sí sí lo digo porque creo que es un aprendizaje que para mí fue muy interesante digo de broma aquí no tenía idea de moda ni la sigo sin tener pero creo que esto es fundamental a la hora de emprender un negocio yo la razón principal por la que lo paré y decidí rendirme por decirlo así cerrar la compañía fue porque a mí realmente no me motivaba el sector me daba igual un poco yo lo hacía por pura oportunidad de negocio y eso está muy bien mientras que haces parte las cosas te van bien cuando las cosas no te van tan bien o dejan de ir tan bien porque eso ocurre ocurre a todos en algún momento si tú estás comprometido de verdad con el propósito con la razón con el porqué con lo que estás queriendo conseguir tú tiras y aguantas si no tanto flaqueas entonces en mi caso pues dije oye a mí en verdad me puedo ganar la vida de muchas otras formas flaqueo y por eso fue la razón por la que cerré después de casi tres años y a partir de ahí pues nada pues seguí luego trabajé también bastante tiempo en Bridge for Billions que es una incubadora de startups a nivel internacional empecé a dar clases en otras escuelas de negocios que me llamaba en universidades y ahí pues empecé un poco a moverme por ese círculo siempre tratando de poner el remoto como condición por mi parte y dejando todo lo que todo lo que podía madre mía buen resumen espero pero no sé si se ha hecho muy largo pero espero que más o menos de los resumidos no no o sea si no es que sea largo no es que es muy interesante porque has dejado también claro una cosa por ejemplo que está guay montar una empresa y es jodido como bien has dicho pero te tiene que motivar porque lo que dices tú cuando todo va genial esto está súper bien pero en el momento que no empiezas a pues lo que has dicho aflaquear y a decir buf esto ya no me seduce hay una fase que nos pasa todo o sea yo no sé habrá estudios seguros pero pero hay una fase previa que o sea es como con las relaciones yo creo humanas de todo tipo o sea hay una fase previa cuando estás conociendo a alguien o sea que vas a conocer a alguien especial o en el caso no vas a emprender por primera vez o por segunda pero bueno estás con esos no de Dios mío que ilusionado estoy que ahí estás a tope si no estás a tope ya ruina ya todo mal pero pero estás a tope ya llega un momento cuando ya empiezas a ver no solamente la parte buena sino las partes negativas o regulares que o tú estás comprometido con esa persona o con esa relación o con ese proyecto con un vínculo más fuerte porque hay una razón submayor digamos que el propio modelo el negocio que el propio igual o no funcionará entonces hay muchas veces que yo veo muchos emprendedores que claro han generado un vínculo pero un vínculo tóxico con el propio proyecto ya es como ya este tiene que salir porque yo lo digo porque me he leído tres libros y dice que hay que ser consistente bueno a ver espérate pero 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 hace un momento pero exactamente para qué estás haciendo esto es la mejor forma para llegar a tu objetivo a tu destino o hay otras entonces bueno sí esa fue mi aprendizaje y por eso ahora me doy lo que estoy riéndome cuando en su momento pues me jodió en todos los sentidos me jodía al ego me jodía al tiempo invertido al dinero a un poco a las relaciones al final también tienes que yo sacrifique muchas cosas al final cuando emprendes solo sin ayuda externa o sin dinero externo o si lo que sea sacrificas un montón de cosas un montón un montón entonces bueno a mí me encanta y sigo trabajando y sigo emprendiendo y sigo ayudando y tratando de ayudar en algo a gente que quiere emprender o que está haciéndolo pero lo hago desde desde la verdad al menos desde la mía claro no no está genial y me encanta que me cuentes todo esto y entonces a ver vamos a retomar entonces te vas al pueblo perdido de la nada de Málaga con tres personas y tú y ya haces ahí como la catarsis de pensar en qué coño vas a hacer y dices me piro a Bali ¿no? te piras a Bali un poco en la aventura de empezar a emprender pero o con la idea clara ya de que te vas a Bali para empezar a forjar ya o a iniciar tu negocio por decirlo así bueno me voy a Bali con dos ideas uno con seguir estando unos meses más en sabático yo estuve los primeros meses en Bali en sabático porque quería que voy aprovecho al máximo y tenía la suerte de tener unos ahorros que me permitían hacerlo un colchón y tener pues ciertas cosas que sabía que luego me iban a salir o que podían salir de forma medio sencilla si querías recuperar ingresos entonces decía bueno pues me voy a Bali unos meses primero de sabático y si me gusta me quedo tú ya no porque ya abierto pero en ese momento tú ibas solamente con un visado especial con una cuarentena era bastante bueno era problemático ir entonces ibas con un visado de tres meses que luego podías extender a seis en total algo así o dos meses que luego podías extender a seis algo así entonces yo decía bueno voy voy un par de meses que es lo que me da el visado si tal me quedo si no me vuelvo ya veo lo que hago a ver si el COVID se termina la idea que ya hemos teniendo dos años y pico ¿qué ocurre? claro llego y aquello es aquello es una barbaridad entonces yo también he tenido la suerte que he vivido el Bali bueno no solo Bali porque he tenido la suerte de viajar mucho por toda Indonesia pero pero he vivido el Bali y la Indonesia que yo creo que nunca se repetirá en la vida que es sin turistas y entonces claro todas esas playas todas esas cascadas todas esas cosas de fotos que vemos vacías porque la gente edita las fotos yo las he visto vacías los alojamientos mucho más baratos el entorno a mí me decía gente que me conoce pero tú a Bali para que te vas no te pega no me decían porque allí como gente que va pues mucha gente pues en modo ultra yoga ultra espiritual que yo no soy todavía esto o modo fiesta reventarlo todo que tampoco entonces decía pero para qué y yo bueno pues no sé voy para allá a ver y claro que ocurre que por el COVID pues los dos extremos ya no han existido durante todo este año y la gente que estaba allí es gente que ya va viviendo allí muchos años y su vida es esa o gente que iba como yo con miras de estar allí un tiempo entonces tampoco vas a reventarte porque es tu casa entonces pues pues sí voy un poco con idea de descubrir un nuevo país y con idea a ver si me gusta una vez que entiendo que me gusta y entonces empiezo a volver a activar la estructura para hacer que funcione y ahí es cuando ya entonces empiezo a pensar en cuál es el mejor modelo para mí entonces ya digo vale yo ahora ya sí he decidido hace tiempo que quiero que esto sea un camino de ida y que ya no sea como antes que iba haciendo paradas entonces qué puedo hacer yo que me permita poder trabajar generar unos ingresos seguir ahorrando seguir invirtiendo seguir haciendo un poco lo que yo quiera mientras que vivo con una mochilita o dos mochilitas en lo alto y también oye durante cuánto tiempo yo no me imagino viviendo así toda mi vida ni mucho menos pero sí pero sí una etapa entonces pues sí ahí ya empiezo a pensar primero me planteo el hacer lo que hace la mayoría que es montar dos e-commerce y cuatro webs y blogs y afiliados y todo esto no me motiva del todo por lo que te digo ya habéis un poco aprendido con no meterme en cosas que no me motivan del todo entonces por ahora descarto esa opción porque porque igual también la he hecho y y no es lo que más más disfruto aparte que que hasta que hasta que consigues que funcione y que la rueda tire necesitas echar una cantidad de horas una cantidad de trabajo espectacular entonces ahí pienso en otros modelos tal vez menos escalables pero peor pienso en modelos que yo me pueda permitir el lujo de poder elegir cuándo trabajar y cómo hacerlo entonces voy hacia otra forma de hacer dinero que es la de servicios y entonces ahí pues trato de eso sí otro lujo permitirme el lujo de con quién quiero trabajar y qué proyectos son los que más me interesan entonces hay una empresa que me contacta porque sabía que estaba un poco en esta situación de vivir la vida descalzo y me conocían de cuando en mi etapa en España entonces me me contacta para trabajar con ellos que era un fondo de inversión de capital estuve con ellos trabajando unos mesecitos y al final bueno fue un proyecto que se cerró ahí en dos tres meses pero que también me permitió como el hecho de decir vale venga vuelvo a hacer cosas y a ingresar y a todo esto y en paralelo pues empecé a moverme y digamos ahora mismo lo que hago es tengo como la doble vida igual Adolfo y nomadito literalmente también en mi vida real es por las mañanas soy Adolfo vale ya estamos casi no sé qué hora es pero ya estamos casi entrando nomadito time me pongo la capa entonces como Adolfo pues ahora mismo tengo un par de clientes estoy trabajando estoy dando clases en The Power MBA no sé si los conoces o te suenan que están en dos lados y son ahí intensos bien en marketing pues llevo dando clases con ellos ya unos meses me llamaron estando en Bali y doy clases ahí en varios cursos de temas de emprendimiento en marketing digital y de negocio y estoy trabajando con una startup que está en Viena que se llama Escuela 21 que trabaja en temas de educación e innovación educativa con escuelas de todo el mundo y estoy trabajando y ayudándoles a ellos con algunos proyectos y un poco en la parte más de consultor entonces con ahora mismo con esos dos clientes me permiten tener un ingreso fijo que puedo vivir bien en casi cualquier parte del mundo al menos con la forma de vida en la que yo en la que yo vivo me permite vivir por ahora bastante holgado de tiempo entonces claro yo no soy una persona que tampoco sepa vivir holgado de tiempo entonces digo vale que más hago y que más puedo hacer y que me apetezca de verdad hacerlo entonces estoy buscando ahí como también o más que buscar un abierto hay que salir alguna que otra cosa como Adolfo si tiene sentido y aporta perfecto y si no por ahora yo yo voy bien y entonces ahí dije vale voy a crear un alter ego y entonces nomadito y entre nomadito en juego porque digo a mí mucha gente amigos gente que me conocía o gente que en Instagram yo antes en Instagram hace unos años no escribía me gusta escribir como poesía y todas estas cosas y tenía como una mini comunidad ahí una mini audiencia y entonces cuando me veían en Bali me veían viajando la gente siempre preguntaba oye pero que hace y como lo hace y esto de que va pero escuchame tú no trabajas y yo pues la verdad que no era siempre un poco la broma ¿no? y entonces pues ya lo decía oye me empecé a meter en Twitter otra vez estando en Bali porque hay una comunidad allí en Bali de cripto enorme que yo soy ni siquiera aprendí soy curioso y poco más pero me decía mis amigos tío en Twitter ocurre todo lo del cripto y yo ah Twitter existe increíble ¿no? volví a Twitter después de 10 años sin usarlo y de repente vi que sí que había un montón de gente haciendo cosas súper chulas en Twitter un montón de perfiles que estaban surgiendo nuevos gente que ya llevaba un tiempo que estaba bien posicionada empecé a conocer personas que estaban haciendo pasta con cuya fuente de adquisición principal estaba siendo Twitter después de un newsletter o después ¿no? una landing o lo que sea y dije oye aquí hay un campo ¿no? a descubrir interesante tanto a nivel de aprendizaje como a nivel de adquisición y ahí dije bueno no quiero o sea me aburre hablar solamente de lo que yo hablo en los 10 años que es de emprendimiento y de montar negocios y de todo esto porque ya lo hago como Adolfo y me aburre seguir haciéndolo o sea me canso de escucharme ¿por qué no aprovecho esta etapa que estoy haciendo ahora y que quiero seguir haciendo durante un tiempo para relatar mucho más esta historia ¿no? y dudaba mucho si hacerlo sobre como mi persona Adolfo o como con un perfil adónimo como puede ser el nomadito por ahora y la razón por la que lo hice como nomadito porque me parecía más gracioso la verdad no hay no hay estrategia ahí esas son las mejores las que no hay estrategia de ti es curioso cogí cogí una foto de Pinterest que vi que me hizo gracia que ojalá el autor nunca me escuche porque la estoy usando lo siento o sea no sé quién es el autor pero la cogí y porque yo pensé bueno esto era algo temporal yo tampoco sabía que si le iba a invertir tiempos y esto tal me parecía simplemente compartir y luego bueno oye pues en estos tres meses cuatro meses de repente me lo paso muy bien hay como escribiendo alguna que otra cosa y hay una audiencia muy chula y una comunidad pequeñita que se está creando de gente que también quiere hacer esto entonces pues para mí ha sido está siendo una experiencia de aprendizaje antes de crear nada después de estos tres meses que llevo escuchando y llevo mirando y llevo viendo un poco en ese sentido cuando trabajo en remoto nomadismo creo que empiezo a entender bien cuáles son las necesidades y cuáles son las cosas donde creo que se pueda aportar cierto valor o yo puedo aportarlo al menos y si no yo gente que tengo en mi entorno entonces ahora sí ya sí siempre se va a crear algo que ojalá pueda lanzar dentro de poquito que aún le estoy dando como las últimas formas para ver si tiene sentido para la comunidad que está en Twitter que quiere vivir deslocalizado y quiere trabajar en remoto que quiere vivir como nómada aunque sea durante una etapa entonces pues nomadito es eso mi perfil un poco de juego y ojalá se convierta también en un sitio donde no solamente pueda recibir sino también dar algo perfecto pues mira esto que estabas diciendo tú ahora mismo es de lo que voy a hacer vamos a hablar luego en privado y a la gente que se meta en la newsletter o luego a lo mejor en alguna cosa tuya lo podrá ver para profundizar un poco más en ese tema de cómo vivir fuera o nómada o pasos que hay que seguir o que hay que hacer porque lo veo muy interesante y eso pues mira a la gente que luego se suscriba y demás a la newsletter podrá tener acceso a eso porque me parece genial entonces vamos con el nomadismo digital que eso sí que me encanta a mí y es que es para ti el nomadismo digital porque yo creo que el concepto está sobrevalorado en el sentido de que todo el mundo te vendía el vive de donde quieras gana un mogollón de pasta al mes en la playa con el daiquiri y el ordenador ahí en la arena que no quiero saber cómo se hace eso tú que has estado en Bali que tendrá unas playas cojonudas porque me encanta ir a Bali la verdad cómo es realmente el nomadismo digital o cuál es tu concepto tú que eres un experto te vamos a catalogar como experto ¿vale? bueno, bueno ¿cómo lo ves? ¿cómo lo ves? a ver yo antes de nada quiero hacer un pequeño disclaimer yo a veces he subido alguna foto así con el ordenador cerca de la playa pero un poco por molestar la verdad había había porque entiendo el hate nunca he trabajado en la playa o desde la playa sí es verdad que he trabajado cerca y con visas a la playa muy cerca y luego y es una cosa que mucha gente me pregunta entiendo la curiosidad o la maldad oye trabajo una hora escribiendo cinco tweets y respondiendo dos correos ese es el trabajo que hay gente que me hizo oye y de la doble pantalla y el ratón y donde tienes y digo que no hace falta que estoy trabajando una hora o sea que no pasa nada relax por favor que no todo es picar código durante 15 horas seguidas ni escribir no sé cuatro libros entonces entendiendo esto como un poco como el anuncio la publicidad para mí el nomadismo digital te lo decía antes de empezar a la llamada yo creo y a grabarla para mí es una vida normal o sea es una vida o aspiramos a que lo sea mejor dicho te decía es una vida en la que tú tienes o tratas de tener tus hábitos tus rutinas en las que es cierto que el diferenciador principal es que tienes o sueles tener o deberías tener mayor flexibilidad de elección mayor libertad para elegir cómo quieres organizarte los días cómo quieres trabajar dónde va a depender también de qué tipo de trabajo tengas dónde estén tus clientes todo esto pero más allá de eso yo considero que es una vida normal qué es lo exótico y qué es lo interesante qué es para mí lo interesante lo exótico bueno pues que al no tener una residencia fija o una base digamos fija más que una residencia fija pues si es verdad que ese chip de viajar de descubrir lo tienes mucho más activo entonces claro cuando tú no sé vives en Sevilla y te vas dos semanas de vacaciones a República Dominicana pues claro ya sabes que te vas 15 días que tienes que ver cinco cosas que tu horario es de una forma que vas a tal alojamiento cuando eres nómada pues dentro de lo que sea saludable tú te organizas eso de otra forma yo cuando llego a un sitio por ejemplo yo llevo en Oporto ahora pues eso poco más de tres semanas sí y he visto Oporto los gustitos todavía porque no tengo prisa por ver Oporto yo quiero vivir Oporto creo que ahí es donde está la diferenciación principal en cómo se plantea este modo de vida que es vivir los lugares y no solo visitarlos y mientras tanto generar evidentemente tu trabajo tus ingresos y tu sistema para poder vivir bien de ello y poder hacer un poco lo que quieras claro yo en eso que dices tú que es una vida normal y yo creo que lo comentamos una vez tú y yo en Twitter era que la veo normal cuando eres joven pero si tienes pareja o tienes hijos ahí ya pero tú dijiste que conocías parejas o personas que vivían así pero eso es complicado porque mira bueno sí sí es que te lo digo por el concepto que yo creo que tenemos en España de cuando éramos más de nuestros padres y demás que el objetivo era sácate una carrera ser el mejor consigue un buen trabajo compras tu casa te casas tienes hijos tu coche tu piso en la playa y eres feliz eso con el nomadismo digital se va todo a la mierda o no o realmente lo consigues yo creo que es según desde donde yo aquí no tengo ninguna verdad tengo opiniones en base a como veo la vida hoy mañana después yo otra cosa como veo la vida hoy pues evidentemente yo creo que todos buscamos más allá del modelo en el que nos metamos la felicidad deberíamos buscarla entonces ¿cuánta diferencia hay? y no me quiero poner muy filosófico pero ¿cuánta distancia hay entre lo que nos han contado o cómo nos han contado que se consigue la felicidad como realmente se consigue? yo creo que ahí es una conversación un debate eterno y cada uno le vale de una forma entonces para mí Adolfo nomadito tengo muchas más probabilidades actualmente de encontrar la felicidad en este modelo y tengo muchas más probabilidades de encontrar seguramente una pareja en este modelo que comparta mis valores mi forma de ver la vida yo también los suyos entonces muchas más probabilidades de tener hijos si es en este modelo de vida que si me quedará entonces yo creo que depende mucho de la persona y depende mucho de un momento y depende mucho de muchos factores entonces yo lo que sí defiendo porque eso sí lo creo desde siempre que no hay una sola forma de hacer las cosas bien y de ser feliz entonces ¿es más complicado? o sea para mí es dificilísimo imaginarme una vida en un sitio o sea para mí eso es ultra complejo o sea yo que soy de una ciudad como Sevilla que es una ciudad pues tradicional ¿no? pequeña dentro de lo grande que puede hacer dentro de Andalucía pero con unos valores y unas raíces ¿no? muy arraigadas familia amigos esa gran frase tan famosa de Antonio Gala que decía algo así como los sevillanos se creen que tienen la ciudad más bonita del mundo y lo peor es que tienen razón entonces eso es el daño más grande que le ha hecho a una persona a Sevilla porque la gente se lo cree ¿no? entonces yo viviendo de ahí desde muy pequeño para mí era impensable vivir en Sevilla toda mi vida o sea impensable sería infeliz era impensable vivir en Sevilla toda mi vida sí, sí, sí impensable 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 yo creo que como te digo al principio tiene mucho que ver con por mi familia porque hemos viajado mucho al final conoces a mucha gente al final yo creo que tú eres lo que vives ya está es que no tiene más tengo muchos amigos que es impensable salir de Sevilla y ¿quién tiene la razón? nadie o sea al final es el modelo de cada uno ahora yo lo que sí me gusta dentro de mis experiencias y mis vivencias es decir oye yo conozco y conozco he conocido bastante gente que son pareja sin hijos y viajan por el mundo que son pareja con hijos y viajan con los hijos por el mundo yo estoy muy feliz y los veo muy contentos y de verdad porque por suerte no lo hacen porque estén obligados a nadie les obliga a viajar con tus hijos por el mundo porque te da allí la gana entiendes que estás dejando cosas yo por ejemplo Víctor y Sonia que los sacaré en el podcast pronto tengo ahí el capítulo grabado ellos dicen claro para nosotros lo más complicado era y es que al final estamos quitando tiempo a los abuelos con sus niñas pues sí pues es cierto eso es una verdad como un templo lo positivo que es que las niñas de repente son bilingües en inglés que las niñas con 8 y 6 años tienen amigos o han conocido a gente de todo el mundo que viven en la naturaleza que ¿entiendes? entonces pros y contras bueno luego educación claro eso sí el tema de educación en Bali por volumen no pero hay escuelas que son mucho mejores que las de España entonces oye si te baja pues ahí a lo mejor no o a lo mejor por volumen no pero estamos en un mundo cada vez más globalizado entonces en este caso no es lo mismo yo no lo sé porque no estaba pero no es lo mismo que hace 10, 15, 20, 30, 50 años según nos cuentan también dependerá del país oye a lo mejor no tiene sentido que te vayas al país más desfavorecido de África a lo mejor no encuentras el privilegio que buscas ojalá pero no es el caso pero ahí depende un poco entonces yo hay como dos cosas ¿no? uno que a mí sí me gusta como decir siempre uno no hay verdad ni hay modelos perfecto por definición porque implicaba lo que significa para cada uno en su momento de vida y dos si lo quieres hacer si te apetece hacerlo si crees que es tu momento para hacerlo hay mil formas para encontrar la manera entonces bueno ahí tenemos a Víctor y Sonia o a que sea una pareja chilena que se llama Ale Quinacha que han tenido su hijo en Bali y hostia yo me acuerdo ¿no? mi madre me decía pero Dios mío en Bali y ya empezó a leer cosas antes de yo irme y descubrió una bebida que se llama Arak que si buscas Arak en Google te sale que te quedas ciego ¿no? si te la bebes ¿no? pues claro mi madre imagínate lo ilusionaba que estaba con yo fuera de Bali entonces claro la información que hay también todavía es Bali que es uno de los lugares destinos privilegiados más conocidos pero la información que hay los prejuicios que existen cuando viajas se te quitan o se te deberían quitar la mayoría y empiezas a entender el mundo de otra forma ¿no? hay mucho más tengo otra pareja también a Chema y a su mujer que son los dos catalanes y llevan viviendo en Bali cuatro años y Chema me decía yo no me imagino o sea yo sé que en algún momento volveremos a Barcelona pero yo no me imagino mi vida fuera de Bali y decía es el mejor lugar del mundo para criar a niños entonces yo no sé no tengo hijos pero quiero decir que es que depende mucho de la realidad y creo que tu realidad cambia mucho cuando viajas en eso tienes razón porque yo también soy un gran defensor de que viajar es importantísimo porque abre la mente conoce nuevas experiencias gente y te hace ver la vida de otra forma ¿no? Total y bueno que de países así que te hayas dicho me flipa quitando Indonesia porque es donde veo que es donde más está o no si quieres de Indonesia porque claro Indonesia dicen que es precioso y alucinante playas y demás pero sobre todo cultura o algo así nuevo que ves que para mí me escucha perfecto para mí mira pues así bueno evidentemente Indonesia es lo que tengo ahora mismo más reciente yo ultra sorprendido o sea yo la verdad tengo que decirlo y esto queda muy mal en mi currículum nómada pero yo no tenía una ilusión especial por ir a Bali o sea nunca la había tenido nunca había estado dentro de mis países como diciendo Dios mío me muero por ir a Bali como pueden ser otros países que tengo muchas ganas de ir y Bali ha sido una sorpresa creo que también por ser muy objetivo lo ha sido por la situación en la que lo he vivido yo no sé si a mí el Bali normal yo personalmente lo disfrutara mucho pero entiendo las razones por las que lo puedes disfrutar a una situación normal que es lo que hay lo Indonesia en sí es un país increíble es no sé las personas la cultura yo me voy sin saber muchas cosas pero es un sitio muy especial y donde lo sientes la comida también como muchas cosas que yo de por sí no tengo muchos prejuicios pero bueno me traigo evidentemente sin querer y si te quitan en un momento entonces todo la verdad es que es muy bien luego yo estoy completamente enamorado de Perú como país que probablemente es donde vaya en septiembre para estar allí unos meses porque a mí sí me gusta y si quiero conseguir si voy a un sitio estar mínimo dos o tres meses quieto en ese país yo creo que por eso hay gente que no que se mueve semanalmente diariamente cada 15 días cada mes a mí sí prefiero un modelo en el que yo esté tres meses porque si no no me da tiempo a vivir la experiencia ni no me da tiempo a organizarme de Perú estoy muy enamorado bueno luego evidentemente Europa da igual a mí me encantaría ser no da igual pero Europa digamos que para mí al menos conozco casi todos los países y es como bueno pues me quedan muchos pero conozco creo que la mayoría y dentro de un momento pues a mí al menos como europeo pues me parece que todo es bastante similar pero y tengo como más hambre a lo mejor de conocer más Latinoamérica o de conocer más el sudeste asiático tengo muchas ganas de volver a República Dominicana aunque justo cuando fui igual fue por una etapa relativamente pequeña y hace poco hablé con una amiga que estaba allí como nómada y no me habló muy bien como entonces también estas otras la importancia de poder conocer a personas que ya han estado en esos sitios no como turistas o como viajeros puntuales sino como personas que van a trabajar a un lugar pues ahora tengo como oye quiero ir a República Dominicana porque tengo un buen recuerdo de cuánto fui la última vez por una temporada ahora me crucé a que no hay más tiempo pero ahora no tengo dudas por lo que me ha contado de que el internet no funciona muy bien o que los sitios no están tan adecuados todo esto me fliparía ser nómada en Marruecos tengo me encantaría yo he estado viviendo tres años allí y a mí Marruecos me encanta me encanta internet te va a ir bueno no la verdad es que ya en muchos sitios va bastante bien y demás pero en algunos sitios es verdad que falla pero la verdad es que yo me fui ahí a trabajar y para mí como siempre digo el gran desconocido y está al lado es otra historia me imagino que gente que te conozca o que te vaya conociendo y le diga que has estado viviendo en Marruecos dos o tres años te dirá Dios mío Marruecos qué miedo y qué mal y te habrán dicho como muchas cosas a lo largo de tu vida que nada que ver claro claro lo que pasa que yo por ejemplo cuando fui a Marruecos yo dije me llevo mi bañador mi esto y al desierto y a ver llegué allí a la zona de Tánger del norte que ahí hace más frío que en Albacete vamos o sea ya te lo digo y decía me cago en la hostia y vas por zonas de montaña que parece que estás en Asturias total nada que ver con la imagen de que hablas de Marruecos y te imaginas a un camello o un dromedario y un tío por el desierto de 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 como se dice de de Tuarej vale nada que ver y luego ya conoces ahí es otra historia y lo que dices tú estuviste ahí en Tánger y te flipó y Tánger por ejemplo es una ciudad para estar ahí y conocer bien porque tiene muchas cosas pero así como todos a mí la India la India me flipó la India sí que sí que es ya eso sí que te rompe la cabeza es otro mundo pero es es lo que dices tú pero bueno Latinoamérica también Costa Rica así que me encantaría ir y son sitios que que estamos bien que ya próximo entonces Perú ¿no? yo yo tengo muchas ganas de volver a Perú y ya te digo si todo va bien creo que en septiembre estaré por allí y y estaré allí hasta diciembre en principio ese es el plan igual te lo digo hoy mañana ha cambiado pero pero al principio ese bueno Portugal me encantaría yo cuando estuve allí un tiempo me encantó me encantó y me quedé igual para mí a lo mejor es mi cultura pero fue como no esperaba que este país fuera tan increíble y es en todos los sentidos increíble tengo ganas de volver a retomar eso y recuperarlo y ya aprovechando evidentemente el poder hacer viajesitos por países alrededor sería sea lo ideal yo ahora mismo no estoy en un momento en el que que me apetezca como lo voy a hacer alguna que otra vez irme en modo mochilero estar moviéndome que o sea lo quiero hacer otra vez y lo quiero seguir haciendo pero no estoy en el momento de vida porque esta es otra el emprender montar un negocio llevar clientes mientras mochileas complejo o sea en tu cabeza muy bien pero la realidad complejo y te cansas me pasó a mí en el salón indonesia que fui a Sumatra que es otra isla distinta y estuve allí no sé una semana o diez días o algo así y justo allí una de las cosas más conocidas es la jungla porque puedes estar por allí como si quieres un fin de semana o varios días y entonces lloran mutanes y todo esto y el estrés que implica buscar en sitios así internet organizarte llamadas cambio de hora todo esto esto es real o sea esto es un estrés y esto es un tema que tienes que gestionar y a mí no me estresa tanto porque estoy acostumbrado a hacerlo pero alguien que está empezando yo me quiero ir de mochilero mientras que tengo mi e-commerce y mientras que hago esto y mientras que tengo mi blog y voy a hacer dinero y me van a pagar un patrocinio y mientras voy a ver el track mahal pues no es complicado te vas a morir está bien oye Portugal también está de puta madre sí 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 Portugal es increíble o sea yo creo que he pecado mucho de cateto normal bueno Europa es lo mismo todo pero no es el caso es mi caso es mi maravillosa Europa maravilloso continente que tenemos pero pero es más porque estoy en un momento de vida en el que tengo como más más hambre de algo diferente a lo que a lo que he conocido más en mi vida pero evidentemente Europa en este sentido yo creo que que para ser nómada dentro de unas comodidades será el mejor lugar evidentemente para poder tener acceso a wifi tener acceso a sitios y a personas con perfiles parecidos y también internacionales etcétera Portugal yo estoy aquí en Oporto tengo la suerte de estar aquí hemos cogido un Airbnb entre cuatro amigos de los cuales dos son también nómadas y uno está en proceso de empezar a hacerlo uno de ellos de los dos nómadas se vino conmigo tres meses a Bali porque también es amigo mío y cuando yo estaba allí muy bien le dije tío vente para acá que esto es una maravilla y se vino estuvimos ahí tres meses y luego ya él se volvió y también no ha parado de viajar en ningún momento y al otro lo conocimos los dos en Bali y nos hemos hecho muy amigos y ahora pues hemos coincidido aquí entonces también eso bueno pues yo estoy acostumbrado a viajar solo pero también el poder conectar coincidir con personas que están en tu misma situación cada uno trabaja en lo suyo tiene su perfil tiene su situación tiene su realidad sus objetivos pero compartir momentos es súper rico o sea te enriquece mucho a nivel energético a nivel vital a nivel fuerza porque bueno haces planes juntos haces cosas juntos te ríes escuchas a uno como lo hace aprendes le preguntas al otro evidentemente es interesante pues oye súper interesante todo y que te iba a decir yo bueno tu momento ahí de spam de valor que quieras ahí promocionar alguna cosa tu podcast por ejemplo o alguna cosita que tengas ahí de decir venga nomadito Adolfo hacemos esto sí bueno ahora mismo ya te digo si lo hago como nomadito lo único que tengo así público es un podcast que se llama Bichos Raros que un poco a mí me siempre me ha gustado y creo que esa es mi parte periodística esto fue lo único que saqué de la carrera pues igual que tú estás haciendo aquí es conocer a otras personas y conocer historias y entender cómo lo han hecho y si es verdad que trato de coger a gente que yo haya conocido previamente o que hayan hablado de ellos porque tengan historias de vida un poco raras en plan oye pero este tío o esta tía cómo ha llegado a hacer esto y de repente vive y de repente hace y de repente deshace pero tengo la suerte de conocer a mucha gente así o que las voy conociendo entonces me gusta invitarlas ahí al huequito y bueno a través de la cuenta de Twitter que es arroba nomadito pues si todo va bien en cuestión de un par de meses quiero lanzar algo que creo que puede ser interesante para personas que quieren ser nómadas o que ya lo son y que quieren dar un pasito más o quieren rodearse de gente que también lo es y un poco trabajar en eso y ahora pues justo mira la magia de Twitter a raíz de un tuit que puse hace una semana o algo así con una foto con los cuatro trabajando aquí en Oporto Carla que es otra nómada que es top ella maravillosa se llama Carla con wifi la retuiteó y dijo que guay sería montar algo así para nómadas pues empezó a ver con mucha gente interesada y lo estamos montando entonces probablemente creemos un piloto de esa experiencia si todo va bien entre junio y julio y bueno ya lo contaremos por Twitter y si alguien se quiere apuntar que esté un poco en ese modo de trabajo en remoto de ser nómada y quiera conocer a un grupito de ocho colgados pues estaremos por algún sitio vale pues oye genial vamos a cortar aquí que ya llevamos una hora y vamos se me ha hecho súper corta la verdad con todo esto tan interesante y nada pues me alegro de haberte conocido espero que des muchas vueltas más por el mundo y nada decirte que pues eso un placer y ya está pues nada a ti gracias por por darme el rato siento si se nos ha ido un poco la hora pero también lo he disfrutado mucho a mí me ha hecho una hora y se me acaba de pasar volando literal así que espero que quien lo escuche esto lo también lo comparta lo agradezca le interese y con cualquier duda pues estaremos por la pantalla nada pues ahora deciros que la semana que viene tendremos a una persona experta en estrategia y comunicación así que suscribiros y así os llegará la notificación y nada ahora me quedaré hablando con Nomadito que me cuente cosas interesantes para ser nomad digital que podréis acceder a ella si estáis de la newsletter así que nada un saludo y nos vemos chao